¡Hola mis amigos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traemos un jamón glaseado, pero bien sabroso para que no falten nuestros días festivos. Así que, ¿están listos? ¡Pues vénganse! Aquí tenemos un jamón ahumado. Este jamón pesa 8 libras, que serían alrededor de 4 kilos. Lo vamos a poner en una bandeja que sea para el horno. Estos jamones suelen traer estas bolsitas, que son especial para el glaseado. En verdad, nosotros recomendamos más usar estas bolsitas porque están bien sabrosas. Nosotros escogimos la que es sabor azúcar morena. Hay otras que son de maple, pero esta está muy rica. Pero si compran un jamón que no tenga bolsita, abajo en la cajita de información les dejo otro video donde hicimos un jamón con el glaseado desde cero. Aquí tengo una lata de piña en rodajas. Le sacamos el jugo. Ocupamos 2 tazas de jugo de piña. Le voy a echar un poquito más jugo de piña para completar las 3 tazas. Si su jamón está más grande, hacen las 4 tazas. Le ponemos el paquete completo de glaseado. El paquete es de 6 onzas. Le vamos a mezclar bien. Con el glaseado se me hicieron 4 tazas. Voy a reservar una. Vamos a marinar el jamón con el jugo. Le ponen bien en la parte de arriba. Le van poniendo despacito, despacito. Para que todo se marine bien. Como pueden ver, este jamón que compramos ya está cortado. Es más fácil y es mejor que compren este tipo de jamón para que el marinado le caiga bien en la parte de adentro. Aquí le voy a ayudar a Alex a abrirle poquito. No mucho porque no queremos que se desbarate, pero un poquito para que le caiga bien. Lo vamos a tapar y lo vamos a meter al refri de 1 a 2 horas para que se marine y haga un buen sabor. Ya pasaron 2 horas, lo vamos a decorar. Vamos a empezar con las piñas. Le voy a poner un palillo para que la piña se detenga. Mientras que Alex pone las piñas, yo le voy a poner unos clavos de olor. De estos le van a poner unos 15 a 20, depende del tamaño del jamón. Así, sin miedo. Pétan el clavito por todos lados. Ahora siguen las cerezas, ¿eh? Las cerezas son opcionales, si no le quieren poner solamente con la piña está bien. Así es como quedó el jamón, ya listo, bien decoradito, bien hermoso. Ya de último le vamos a poner un poco más del glaseado o del juguito en la parte de arriba. Pueden usar una cuchara. Y esto lo vamos a meter al horno, que ya debe de estar caliente, a 350 Fahrenheit, que serían 180 en Celsius. Y esto se va a tardar, digamos, 15 minutos por cada libra o 15 minutos por cada medio kilo. Como este jamón pesa 8 libras, 4 kilos, se va a tardar una hora 20 minutos a una hora y media aproximadamente. No se nos olvide poner papel aluminio. Ya pasó una hora 15 minutos antes de que pusimos el jamón en el horno. Ahora en un sartén a temperatura bajita, vamos a poner dos cucharadas de mantequilla sin sal. La mantequilla ya se disolvió, ponemos la taza de glaseado que reservamos. Esperamos que empiece a hervir. Como ya empezó a hervir, en dos cucharadas de agua fría, vamos a disolver una cucharada de fécula de maíz o maicena. Esto va a ser para que el glaseado quede bien espesito y se le pegue bien al jamón. Lo agregamos. Esto bien rápido va a espesar. Solamente lo dejamos por unos 20 segunditos y retiramos de la estufa. Ya pasó una hora y media y ya la vamos a sacar del horno. Le ponemos más juguito. Ya que lo bañaron bien, ahora le vamos a poner el glaseado que hicimos. Con este glaseado le va a dar un doradito. Y esto lo vamos a llevar otra vez al horno por unos 15 a 20 minutos ya destapado. Lo van a dejar al doradito deseado. Ya que metieron el jamón al horno, van a subir la temperatura a 380 Fahrenheit que serían 190 Celsius. Mis amigos, así es como quedó el jamón. Si lo quieren más dorado, lo dejan más tiempo. Nosotros lo dejamos como 25 minutos. El jamón lo pasamos a este plato. Aquí ustedes lo pueden bañar con el jugo que queda en el recipiente, en la bandeja que usamos para meterlo al horno. Y así de esa manera también el jamón quedará más jugoso. Solamente que así lo dejamos para poder tomar la foto. Mis amigos, ya llegó el momento de probar este jamón, pero sabroso. Ahí va, pusimos aquí en el plato. Pero pues, este jamón está perfecto para acompañar el pavo, con papa majada. O con la receta que está en el canal de Macaroni y Cheese. Con macaroni y con queso. Con lo que a ustedes les antoje más. Pero así vamos a probar. Sí, mucho, mucho bla, bla, bla y nada de comer. Esto no va. Ahí va, saludos amigos. Está bien bueno. El glaseado que le pusimos en la parte de arriba está perfecto. ¿Verdad que sí? No está empalagoso. Está al punto. Como les digo, al final de este video y en la descripción les dejo otro video de igual de jamón, pero con el glaseado desde cero, por si no quieren comprar el paquetito. Bueno, el jamón con paquete. Jamón cruzado. Estamos enamorados de la comida. La piña queda buenísima. Está bien buena. Bien buena. Bien dulce que es cabeza. Está muy buen sabor del glaseado. Del glaseado. Ya que llegamos a final de este video, si eres nuevo por aquí, tú no te suscribas, que que a la campanita y dalos muchos likes. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan. Adiós. Adiós. Y con mucho jamón glaseado. ¿Con qué? Con el pavo. O con un parecito de ajo. Muy rico. Con lo que usted quiera. Adiós. Adiós.